La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Ya dime si tú me quieres por favor Que he sufrido y me he pedado tanto por tu amor Y en la noche cuando las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy No dudaría en hacerte tan feliz Serás especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz No dudaría en hacerte tan feliz 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 No dudaría en hacerte tan feliz